¡Vamos! ¡Comienza Su Nuevo México! ¡Vamos! Ya estamos listos, recta final, ahora sí, recta final de Survivor. Y déjeme, le platico rápidamente que Rasta se siente traicionado, pero esto ya lo sabemos, ¿no? Ya están ahí. Él confió en Gaby y dijo, ¡ay, sí, que mira, que tal! Pero ya sabe que las alianzas se terminaron y ahorita sí, el destino completo está en sus manos, hay que ganar collares, hay que salir adelante, pero se arrepiente de haber confiado en algún momento en Gaby. Claro, está en riesgo, ¿no? Que fui traicionado. Genuinamente, el haber votado por Rasta ayer no fue cosa fácil. Es cierto, sí, que le pueden llamar traición a lo que hice. Pero justamente que esta oportunidad de tener vulnerables a Rasta y a Lobo para que se pudieran enfrentar en un juego de extinción no iba a volver a suceder. No todo tiene que ser una traición como tal, sabiendo qué pensabas tú. Y entonces ahí yo me pude acercar a Esme y decirle, está sucediendo esto. Por eso, entonces, mi error fue el haber confiado en ti. Pues sí, pues sí, no hay que ser tan ingenuos. Ya es la final y obviamente se van a agarrar de uñas y dientes. Si yo estuviera en el lugar de Gaby, haría lo mismo, porque Rasta es un gran competidor y sería más bien sacar a los que me pueden dar guerra para la final. Entonces, bien hecho y al final no se fue, se fue Lobo que también era un gran... Ahora, como público te da coraje, porque sabes lo gran competidor que es el Rasta y que esté en riesgo, por supuesto, como público nos da coraje. Sí, totalmente. Total, total. Seguramente, Diego, no sé qué pase dentro del juego, pero lo que quieren hacer es sacarlo desde hace mucho. Por lo pronto, Esme está bien felizota con la estrategia que diseñó y que le está ayudando también a recorrer el camino de una manera mucho más fácil, que incluso para ella ha sido muy bueno, porque hasta se llevó el collar. A Lobo se le fue de las manos el sacar el tótem. No lo pensó bien, se desesperó y lo sacó en un momento que no tuvo que haberlo sacado. Estoy orgullosa de la estrategia y que sí funcionó. La verdad es que son muy buenos, es muy buen resultado. No quito el dedo del renglón, o sea, o estoy o no estoy, sí estoy en la final. Sí, sí va a estar fácil. La tiene fácil, la verdad. Sí, sí, sí. Y ahora con el collar. Ella ya está porque gana el collar de Navidad, ¿no? Sí, ya lo ganó. Entonces, ella la tiene fácil, la tiene segura y además tiene el apoyo de todos. Sí, sí, sí. En esta estrategia. Benji estuvo luchándole y luchándole, pero no aguantó. Ahí justo lo estamos viendo y pues ni hablar. Esme se la lleva. Ay, Esme va. Podría ser historia en Survivor México. Con todo. Peligra Rasta, Peligra Benji y Peligra Gaby. Exactamente. Yo me quedaría contenta, la verdad. Quisiera que ganara Rasta, pero si gana una mujer, felicidades, porque nunca antes ha habido una campeona como mujer en Survivor México. Y han jugado bien. Y lo han hecho muy bien. Muy bien. Exacto. Esa es la realidad también de los collares. No le han regalado nada. No se pierdan, familia. Survivor México. No le han regalado nada. No le han regalado nada.